There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy Mis amigas y amigos ¿Dónde creen que ando? Ya salí de mi turma del trabajo Y vean, ando aquí pero les quiero presumir los pisos que los limpiaron Les digo, oigan, esta no es una tienda fea Lo que pasa es que los pisos están bien sucios No llegamos y ¡ay qué bello se ve todo! Es totalmente otra tienda Cuando tienen los pisos limpios Ok, vamos a mirar a ver qué trajeron de ayer a hoy ¿Ok? Ya ven que en estas tiendas todos los días hay mercancía nueva Bueno, excepto sábado y domingo Pero hay veces en sábado se traen Estos son de la marca Champion De niños en tamaño 7 Por 15 dolaritos Aquí pueden saber si son de niños o niñas o mujeres Ahí dice Kids Kids quieren ser niños, ¿ok? Muy bonitos También mire que trajeron unos Déjenme ver si los encuentro Varios de estos Estos que están aquí A ver si nos las marean Dando vueltas Son de la marca Yes Y estos son de solamente el bajo precio de 25 dólares Y vean, hasta les laminamos el precio Para que se los lleven Pero vean qué bonito el detallito que tiene aquí Una G De aquí es colgando ahí Son así Son como los gold, ¿verdad? Se me hicieron bellos Aquí tienen estos De Circus NY 28 dolaritos Y estos, mis amigas, están pesaditos Son en tamaño 8 A ver, de abajo Me imagino que si está como Hay lodito o algo Que pisen Van a dejar escrito Circus Con esto no vayan a cometer un crimen Porque las encuentran, mis amigas Van al clóset y los encuentran Los zapatos que dejaron escrito Circus En el piso Estos son de solamente 16 dólares Y es la marca esta de Annie Comfort Que les digo, muy cómoda Vean eso No sé si alcanzan a mirar Súper, súper cómodo, mis amigas Y aquí tienen otros De 19 dólares Estos son Bear Traps Y a ver, unos blancos De solamente 15 dolaritos Pero estos sí Se siente que no van a estar cómodos Casi son White MT Y vean, estos son los de Tommy, creo que ya se los había enseñado Que llegaron de 20 dólares Así Aquí tienen unas chanclitas De la marca Nike En tamaño 8 Están en 17 dólares Pero vean esas florecitas tan bellas Chanclitas de la marca Skecher Parece que son todas plásticas Y son todas plásticas Esto estira Así que si tenemos nuestro pie gordito Perfectas Y son de solamente 13 dólares Están baratas para hacer esa marca Muy pero muy baratas Filas Estos tienen Esto que estira No es cinta Y son de 20 dolaritos Uy, ya los tomé Súper livianitos Así que van a estar comodísimos Skechers de 35 dólares Estos sí tienen cinta regular Qué bonitos, ¿verdad? Aquí dejaron el carrito lleno de zapatos Como que no terminaron de sacarlos Están los mismos que ya les enseñé A ver, ¿qué otros? Estos de la marca Nautica En 9.5, 23 dólares Y luego tienen Vans En tamaño 8 28 dolaritos por estos Y estas botitas Que son de 30 dólares Son Converse Me imagino que van a estar comodísimas Nada más que si están un poquito pesaditas Estas son en 8.5 Parece que estas también Nikes Por fin Las que te vuelven a llegar A ver Estos son así Y son de 35 dólares En tamaño 8 Son así de la parte trasera Qué bonitos, ¿verdad? Y aquí tienen otros En tamaño 8 De 65 dólares Y a ver Son de mujer Estos son de hombre Estos también son de hombre No me había dado cuenta Pero sí, ven Ahí dicen Men's Aquí aprenden inglés conmigo M-E-N-S Quiere decir men's Aquí están las chanclitas Los últimos zapatitos que hay Estos dicen ladies L-A-D-I-E-F 17 dólares Ya Clases de inglés Y Ross Las estoy preparando Para cuando vengan a visitar acá Mis amigas Ok Seguimos A ver qué tienen de chanclitas Le damos para acá Estas Llegaron hace tiempecitos Son de Juicy Couture 10 dolaritos Ya saben Todo esto plástico De 7 dolaritos A ver Vamos a mirar En los zapatos de hombre A ver si llegó algo nuevo Nike De 45 Súper livianitos También Estos son de 9 y medio Están bonitos Es que mire Que alguien salió Con Un puño de zapatos ¿Esto es la misma cosa? Sí Parece que los trajeron En diferentes números Mire que salieron Unos zapatos Nike Anaranjados Que la verdad Se ando usando No sé por qué Bueno A mí no me gusta El anaranjado Pero a lo mejor Ustedes sí A ver Estos pumas Y está chillando Este es de 30 dólares Y son en 10 y medio Pero vean Esos zapatazos Son así De la parte trasera Y quieren gritar Así que los dejamos ahí Converse En este verde De 30 dólares ¿Qué tamaño será? No dicen el tamaño Mis amigas Todos son tamaño 6 Y sí son de hombres Otro Nike En 40 dólares Qué bonitos Y parece que aquí están Otros En otro color Vean De 40 también Qué bonitos En tamaño 9 Estos catchers Están bonitos Me gusta Eso doradito Que tiene ahí Y luego Lo tiene ahí En 40 dólares Estos son De 7 y medio Vean Estas cosas Son de 55 dólares Son así De la marca Mis amigas Quiero decir Que son Nikes Pero la verdad Sí son Nike Son Nike Air Y son en 8 y medio Son así Y son de hombre Pero qué diferentes Están ¿Verdad? Aquí están otros De 43 En azul 8 y medio Su cinta De diferentes colores Y son así Estos Otros En tamaño 6 y medio Igual de hombres De 40 dólares Qué bonitos ¿Verdad? Me encanta El color ese Esos también Están súper raritos Ahorita los miramos Otros Converse O Vans Mis amigas Me confundo siempre Con Converse Y Vans Estos son En tamaño 9 Pero vean Tienen Como estrellitas Y unos esqueletitos Estos son De solamente 35 dólares Y a ver Vamos a mirar Estos compadres Que están muy raros De la marca Colombia En 30 dólares Va a ser Tamaño súper grande 13 Y en eso nada más Zapatazos Y si están Unos zapatones Pesaditos Ok mis amigas Miren En loncheritas Llegaron estas Pero son como coolers Para meter Como tragos Y eso Creo que trae hasta El abrelatas ¿Es abrelatas o no? Quiero decir Que sí Sí lo es Bueno Ustedes saben mejor que yo Son de 20 dólares Y vean Tiene el cierre claro La correa amplia Las dos agarraderas Y vean Esto me encantó Que se abre aquí No tiene uno Que estarla abriendo Para poder sacar su trago Me gustaron Se me hicieron bonitas Y también llegaron Otras que también Se me hicieron Súper curiositas De 12 dólares De la marca Betsy Johnson Vean Tiene pastelitos Esta Déjenla cómoda Ok Este está así Cierra de ahí Y trae su agarradera Aquí Y luego trae la correa Amplia para O Larga Para hacerse Crossbody Y vean esta otra Que me encantó Esta es de 12 dólares Pero mis amigas No trae recipientes Pero de todas maneras Está preciosa Vean Tiene su espacio ahí Espacio aquí Para poner su botella de agua Me encantó El colorcito También de la marca Betsy Johnson Y ya si no les gusta El color así Muy chillante Aquí está otro De 10 dólares Pero esta está más pequeñita Y abre aquí Con down Igual tienen esa Y creo que también Solamente tiene Estas agarraderas Esta es de 12 Están en calzoncitos ¿Se acuerdan que les dije Ayer que iban a rebajar? Estos son de la marca Bully Y son de 15 Original Los rebajaron A solamente 10 ya Y son No sé qué son Mis amigas No sé el tamaño Que es Aquí tienen otros En 4 dólares Son 3 calzoncitos Y van a ser tamaño Creo que pequeño Si son tamaño pequeño De la marca Champi Rebajó mucho De la marca Tommy Hilfiger Estos son Boy Shorts En 13 dólares Original Estos ya saben Que son de 18 dólares Ya les dieron Un rebajón De 5 dólares Aquí los tenemos En tamaño pequeño En tamaño mediano Por 7.50 Pero estos son Los que original Costaban 11 dólares Mad and Form En 9 Tommy Hilfiger En 10 dólares Los tienen En mediano Por 13 dólares Y también son Boy Shorts Y luego Aquí tienen otros De 13 La mayoría Rebajaron A 13 dólares Y vean Tienen bastantito Como pueden ver Todo esto Son calzoncitos Los tienen En grande Y creo que Grande Extra grande Parece que no tienen Llegaron Parece que Chamarritas Son Windbreakers De la marca Vance Son como Para señorita Estos En 30 dólares Lo tienen En extra chico Y en mediano Ahorita Y estas son Sudaderas También de la marca Vance Tienen cierre Todo en la parte De enfrente Y son De 20 dólares Esta la tienen En 2 medianas Y una grande Creo que andan Un poco atrasaditos Mandándonos La mercancía De frío Ven llegaron Otros Windbreakers De hombre Estos son De 35 dólares Y vienen siendo En tamaño Grande Mediano Y extra Extra grande Y grande Bueno ya mis abuelas Ustedes me entienden Pero están bonitos Creo que me dan ganas Hasta de llevarme Unos para mi Esposo Uno Creo que si Ven que bonito Y no está Nada de grueso Trae su gorrito Y todo Bueno mis amigas Como les digo Parece que ahí va Llegando la ropita Poco a poco Ya saben Lo que les dije ayer Creo que Están vaciando todo Para traer todo lo nuevo Y parece que si Porque hoy miré Cositas nuevas Y muy bonitas Bueno aquí las dejo Que el eterno me las bendiga Un abrazo a todas Adiós Ok amigas Pues ya Llegué a casita Estoy estacionada Afuera Nada más para Enseñarles Lo que encontré Ya les he contado Que uno de mis niños Trabaja en la prisión Y usan Estas botitas Mis amigas Son de la marca Nike Como pueden ver Ahí tiene el signito Las usan Mis amigas Todo el tiempo Esta las compra Él En la tienda de Nike Casi Casi en 200 dólares Y que creen ¿Dónde está el precio ahorita? Ahorita les digo Por cuanto las encontré Para que se vayan para atrás Las encontré Andale No tienen el precio Bueno esta si la tiene Por 70 dolaritos 69.99 Como la ven Las tienen así También en este color Yo sé que le van a encantar Mis amigas Andaba él En busca de unas El otro día Y si me dijo Están bien caras Y ya ven los chiquillos Como son de codos Que no quieren casi gastar Cuando es dinero de ellos No quieren gastar Pero cuando es de uno Si Así que mis amigas Están bien felices Con sus dos botitas Unas en negro Y estas otras Que suaves ¿Verdad? Están bonitas Si les enseñé Estás bien Para que vayan Si sus esposos Trabajan haciendo algo así Están perfectas Estas Dice el que están comodísimas Ok ya me voy Porque ya salió mi esposo ahí A ver que estoy haciendo En el carro Adiós Amigas Nos vemos mañana Ahora sí Bye